Fue un partido durísimo, como viste fuimos a suplementario, nos costó mucho, sabíamos que tenía unos internos muy goleadores y nada, lo supimos cerrar bien con pase e inteligente. Ellos iban punteros, no habían perdido ningún partido, era tranquilamente, podíamos haber perdido el partido, pero por suerte supimos cerrarlo bien y con un par de dobles y bandeja supimos cerrarlo. Venía muy invicto y queríamos seguir por ese camino y nos encontramos contra el campeón que siempre es muy efectivo y en su cancha juegan bien, así que nos quedó la última ahí, la erramos y después en el suplementario nos pasaron por horrible. Como todo, siempre cuando perdés tratás de aprovechar para potenciarte desde el error a hacer lo mejor posible para seguir como veníamos y jugar mejor. Gracias. 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 Gracias.